Fueron capturados alias el menor y sometido a la justicia al sujeto conocido como el brother, cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Rastrojos. La presión de las tropas del ejército tras labores de inteligencia y las constantes operaciones llevó a que el señor de los anillos o el brother se sometiera a la justicia. Este, con 15 años en la organización, realizaba el cobro en los diferentes pasos ilegales fronterizos. Asimismo, se encargaba de extorsiones e intimidaciones, además de liderar rutas de narcotráfico. En la operación fue hallado material de guerra representado en dos fusiles, cinco pistolas, 16 proveedores, mil cartuchos de diferente calibre y dos granadas.